Ya estamos live entonces. 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 Estamos aquí vivo en YouTube para nuestro panel virtual Libertad de Prensa y Desinformación en la República Dominicana y Latinoamérica. Así que le voy a dar unos minutos o dos minutos antes que empecemos para que la gente puedan entrar. Que yo sé que acabamos de poner en vivo el programa, el webinar que vamos a tener hoy del panel virtual. ¡Suscríbete al canal! Bueno, perfecto. Vamos a comenzar hoy. Para las comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos y seré la moderadora de este conversatorio. Este mes celebramos el día mundial de este mes celebramos el día mundial de la libertad de prensa. Una democracia sólida es importante tener una prensa libre y que mantenga informado al público, permitiendo una diversidad de voces y que exija responsabilidades a los líderes. Por eso no se puede olvidar el día de hoy. Por eso no se puede olvidar el importante papel que cumplen los reporteros. En los Estados Unidos, la prensa algunas veces es calificada de ser el cuarto poder del gobierno. Porque aunque tenemos los poderes oficiales que son ejecutivo, legislativo y judicial, que son legalmente las tres ramos del gobierno, como yo, no sé si muchos conocen, pero yo trabajé como periodista cinco años antes de entrar al Departamento de Estado. Entonces, para mí este es un tema muy importante y estamos muy orgullosos de poder hacer un panel así. La Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana, que estamos aquí en Santo Domingo, apoyamos la libertad de prensa. Y somos un aliado con el pueblo dominicano en combatir la desinformación. Por ejemplo, nosotros tuvimos al Centro Internacional de Periodistas en el país, haciendo cursos para periodistas aquí dominicanos recientemente en Santo Domingo. Y antes del COVID-19 tuvimos 60 periodistas que hicieron ese curso. Esperamos poder salir de Santo Domingo e ir a Santiago, Dajabón, Barahona y Higüey para hacer eso, continuar esos cursos, para aumentar las capacidades de los periodistas aquí en República Dominicana. También mandamos a 10 periodistas a Estados Unidos para aprender sobre periodismo de investigación antes de las diferentes elecciones. Ellos fueron, yo creo que en enero, y regresaron para cubrir las elecciones. Entonces, sin más tardar, quiero presentar aquí hoy nuestros tres panelistas, que todo lo que ellos representan, la opinión que tienen ellos, es la opinión de ellos propios. Nosotros aquí de Embajada, ellos no hablan para la Embajada, ni su opinión es de la Embajada. Pero nosotros estamos creando ese espacio para tener esas diferentes perspectivas y opiniones. Hoy tenemos a Janine Warner, periodista estadounidense, cofundadora y directora ejecutiva de Sembra Media. Ella va a hablar un poco de Sembra Media. Lo que hace en ellos es una organización sin fines de lucro, dedicada a aumentar la diversidad de voces en español a través de emprendedores de medios digitales, para que ellos sean más sostenibles. Ella también ha trabajado como consultora y maestra aquí con muchos periodistas en la región, incluyendo República Dominicana. También tenemos a María Isabel Sol de Villa. Ella está ahorita mismo en Bruselas, pero muchos de ustedes la conocen como ex jefa de redacción del periódico Listín Diario y también trabajó como ex directora de la Escuela de Comunicación en la Pucamayma. También estamos muy orgullosos de decir que ella es ex becaria Fulbright, un programa del Departamento de Estado. Y al final tenemos Percio Maldonado, periodista y abogado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, director del periódico El Nuevo Diario, y también yo estuve con él hace unos meses en el programa matinal en Telemicro. Así que muchas gracias para todos que están con nosotros hoy y buenas a todos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Carolina. Gracias. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con María Isabel Sol de Villa, que nos hablará sobre desinformación y cómo se ha convertido en una amenaza para el periodismo y la ciudadanía. Puedes comenzar, María Isabel, y compartir su... Claro que sí. Claro que sí. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ya nos estamos acostumbrando, yo creo, todos a esta nueva dinámica de trabajar a distancia. Es lo que me ha permitido a mí el gusto de estar con ustedes en el día de hoy. El tema de la desinformación se ha convertido en este contexto específico del COVID-19 en el centro de atención de quienes están preocupados por el buen desarrollo de la libertad de prensa en el mundo. De hecho, la UNESCO cada año define un tema para esta celebración anual en mayo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y este año la dedicó a lo que la OMS se ha calificado como desinfodemia. Vamos a hablar un poquito de eso, pero lo vamos a ubicar también en nuestro contexto local que todos conocemos. Gracias a ustedes, los participantes, que nos enviaron algunas de sus preguntas, me quiero detener un momentito a comenzar por lo esencial. Alguien preguntaba, y me pareció muy interesante, ¿qué diferencia había entre libertad de expresión y libertad de prensa? Es importante decir que una no existe sin la otra, son indisociables y se necesitan para existir. La libertad de expresión, ese derecho fundamental que todas y todos tenemos como ciudadanos, de decir lo que pensamos, de expresarlos libremente en nuestras opiniones y de recibirlas y de difundirlas, es lo que alimenta esa otra libertad de prensa que está más asociada ya al ejercicio profesional del periodismo, siempre enmarcado en el respeto de las leyes y el respeto también de la integridad del otro dentro de los límites de lo que puede implicar la difamación, la injuria y otras limitaciones, porque todo derecho también implica, por supuesto, deberes. Establecido esto, que parecería básico, pero que podría prestar esa confusión en el público general, creo que podemos coincidir que la situación de la prensa en el mundo es delicada, por decirlo de una manera casi que suave, es una situación crítica y difícil de precariedad, acoso y autocensura. Yo quiero, ahora estoy viviendo en Europa y trabajando mucho alrededor del tema de la Unión Europea y quiero dar tres ejemplos simplemente de dos grandes espacios en los que la libertad de prensa ha sido promovida tradicionalmente, como la Unión Europea, que ahora en este contexto de COVID-19 se encuentra en un debate, porque hay gobiernos, voy a citar el caso específico de Hungría, que han tomado medidas para gobernar por decreto, en lo que implica una primera vez en la Unión Europea, pero con un interés, entre otros, muy específico, de controlar a la prensa libre. La Unesco ha debatido mucho este tema porque hay unos 80 países en el mundo que han declarado estado de excepción o estado de emergencia por el COVID-19 sin necesariamente que quede muy claro lo que esto significa. En el caso específico de Hungría hay un gran temor de las instituciones europeas, del Parlamento en particular, de que esto se convierta en una excusa para criminalizar el ejercicio crítico de la prensa y de los medios de comunicación. Y es una señal de alerta que manda la Unesco y que mandan todos los que estamos preocupados por la libertad de prensa en el mundo y la libertad de expresión de, cuidado, en un momento específico de pandemia, qué significan estos estados de excepción y cómo pueden convertirse en un serio problema para el ejercicio libre de la prensa. En Estados Unidos, bueno, nuestros aficiones me perdonarán, pero el último informe, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras plantea el gravísimo problema de que el país que ha sido el faro de mayor protección y que ha marcado un poco la guía en cómo la libertad de expresión es un pilar de la democracia, se encuentra también en una situación bastante difícil. Yo cito este informe en el que decía que Estados Unidos ya no es uno de los más ardientes defensores de la libertad de prensa y advierte cómo un sentimiento antiprensa empieza a institucionalizarse y, digamos que en cascada, llegar a manifestarse en la población y lo plantea como algo muy delicado. En República Dominicana, ya para llegar a nuestro terreno más directo, y quise hacer este contexto para que sepamos que no estamos solos en el mundo, en esta situación de dificultad para la libertad de prensa, quédense cómo sociedades que son modelos en este sentido están teniendo dificultades también. Reporteros Sin Fronteras, en su último informe, que ya la mayoría de ustedes lo conocen, repite lo que viene diciendo desde hace ya varios años. En República Dominicana se plantea un tema de autocensura, pero autocensura que emana de una concentración importante de la propiedad de los medios de comunicación, periodistas que nos están escuchando saben, bueno, si todos los medios tienen más o menos los mismos grupos de interés detrás, tengo que tener cuidado con una reflexión que se pueden hacer que les lleve a la autocensura, con no intervenir con los intereses de los propietarios de los medios. Por otro lado, está el tema de la impunidad en términos ya judiciales, legales, quienes persiguen temas delicados como el narcotráfico o temas que pueden representar peligro para la integridad, también pueden verse llevados hacia un espacio de autocensura. Y el otro tema que lo hemos discutido, yo creo ya desde que yo tengo uso de razón, tengo 20 años de ejercicio periodístico en República Dominicana y siempre ha sido un tema, la incidencia de los diferentes gobiernos como empleadores de alguna manera y como anunciantes en estos medios de comunicación. No les estoy contando nada nuevo, pero es algo que se repite y que en el caso de este estudio que siempre usamos como referencia, quienes estudiamos la situación de la prensa en el mundo, se entiende que en República Dominicana se ve enfrentada a una reducción de su nivel de libertad de prensa y de información a causa de este gran problema de la autocensura. Yo quería enfocarme un poquito en el tema de lo que la OMS ha llamado desinfodemia, ya en una segunda parte, porque en este contexto, no solamente reportear es peligroso para nuestra salud, quienes están todos los días en la calle buscando la noticia saben que se ponen a riesgo, como lo hace cualquier personal de salud o que están en primera línea, pero estamos confrontados directamente a esta segunda enfermedad, como la ha llamado la OMS, que es la desinfodemia. ¿Qué quiere decir desinfodemia? Bueno, la lluvia de información no verificada, no fiable, que está comprometiendo y poniendo en riesgo la salud de muchas de las personas. Se ha documentado que en este contexto de enfermedad, al menos 125 periodistas han recibido ataques directos por hacer su trabajo en el medio de la cobertura de la pandemia en 29 países. Si estamos hablando de expulsiones, arrestos, violencia policial, retiro de carnet, imposibilidad de hacer las coberturas. Yo quiero terminar, porque vamos a hacer una intervención corta y luego abriremos a preguntas, con este panorama de, por un lado, cómo esta desinfodemia se manifiesta en las redes sociales y cómo también representa una oportunidad para los medios de comunicación independientes que verifican la información y que pueden realmente aportar a salvar vidas en un momento como este. Si se fijan, un 40% de 112 millones de posteos publicados en 64 idiomas, esta fuente es un estudio de la UNESCO que acaba de ser publicado sobre el tema de la información y la libertad de prensa en el contexto del COVID-19. El 40% venían de fuentes poco fiables. En el caso de Twitter, 42% de tweets alrededor del tema de la pandemia producidos por bots. Imagínense ustedes lo que esto implica en la difusión de desinformación. Solo en el mes de marzo, Facebook identificó 40 millones de mensajes problemáticos. Problemáticos, problemáticos quiere decir no verificados con informaciones truqueadas, con informaciones fraudulentas sobre el tema de la pandemia. Y Google, a través de su envío de correos Gmail, bloquea 8 millones de correos electrónicos todos los días porque detectan que contienen información incorrecta o malintencionada que lleva a la desinformación. Es muy delicada la influencia que llega a tener la desinformación en el público. Si pueden ver, por ejemplo, el resultado de unos estudios del Pew Center y también del centro de Jean Jaurès en Francia, el 29% de los estadounidenses y el 26% de los franceses, a causa de este bombardeo de información incorrecta, cree que el coronavirus fue creado en un laboratorio. La otra cara de la moneda, y con esto termino, para que mis compañeros puedan también compartir con ustedes y luego abierta cualquier pregunta, hay un aumento identificado considerable en la lectoría de los medios periodísticos fiables. Porque la gente, no es tonta, la gente está buscando información de calidad. El New York Times y el Washington Post incrementaron su lectoría en un 50%. El Guardian en Inglaterra en 100%. El Financial Times en 250% con la cobertura de COVID-19. Entonces, esto significa que hay opciones, hay posibilidades de que nuestro trabajo como periodista sirva para aportar, incluso para salvar vidas en este contexto. Entonces, obviamente, vale la pena que sigamos trabajando por una permanencia libre. Perfecto, muchas gracias, María Isabel. Entonces, Janine, si nos puedes compartir un poco sobre lo que es Sembra Media y la sostenibilidad de los medios en este ramo. Con mucho gusto. Primero, muchas gracias por invitarme y dejarme compartir nuestros estudios con la audiencia. En mis sueños estará allá con ustedes en este lindo país que he visitado antes. Pero gracias a esta manera de trabajar virtual, también voy a compartir pantalla y mostrarles unas cosas que tengo preparadas. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí, sí, se ve bien. Empiezo con la imagen del Centro Internacional para Periodistas porque me apoyan con un fellowship. Yo soy un light fellow de esta organización y ellos apoyan el trabajo que hago en América Latina. También recomiendo su sitio iJNet. Si no lo conocen, lo menciono aquí para no olvidar. Además de historias en un blog, ellos tienen una sección que se llama oportunidades donde publican una lista muy del momento de oportunidades de grants, de fondos para periodistas. También tienen un newsletter y lo publican en inglés, español, francés, creo que siete idiomas. Entonces, recomiendo ese recurso si están buscando nuevos apoyos. Pero bueno, como me presentó Carolina, soy Janine Warner. Soy la cofundadora de Sembra Media y lo lancé hace ya cinco años con una amiga de Argentina que también había trabajado mucho con periodistas emprendedores. Las dos empezamos como periodistas. Las dos lanzamos medios cuando éramos más jóvenes. Y las dos aprendimos que sin apoyo, sin experiencia en negocio, sin contemplar, no solamente el periodismo, sino también el lado de negocio, es muy difícil mantener un medio. Y por eso lo nombramos Sembra Media porque nuestra idea es sembrar medios. Sembramos medios y apoyamos a periodistas, líderes de sus propios medios, para que puedan seguir publicando más y mejor periodismo. Y en cualquier mercado en el mundo donde los grandes medios tradicionales dominan, pensamos que tener más voces y más medios liderados por periodistas puede ayudar con la libertad de prensa. Con este pretexto, hemos hecho varias cosas. Primero, estudiar. Nunca hacemos nada en Sembra Media sin estudiar lo primero. Y tenemos un estudio de más de mil medios en toda la región de gente que habla español, desde los medios en español en Estados Unidos hasta Argentina. Tenemos gente en España y también en el Caribe. Ofrecemos muchos talleres, entrenamiento. Tenemos una escuela virtual en línea con clases de periodistas y consultores para periodistas para aprender estos temas que sabemos que necesitan. Y ahora hemos crecido mucho y tenemos varias iniciativas en que damos consultoría y a veces incluso fondos que recibimos de otros y compartimos con los medios que pensamos que pueden usarlos y aprovecharlos. Tenemos programa para profes y todo un sitio dedicado a profesores que enseñan periodismo emprendedor y esos temas. Tenemos un programa METIS que está enfocado en mujeres emprendedores. Hemos visto un alto número de mujeres fundadoras de medios digitales nativos que significa que han nacido en el Internet. Son, no digamos startups, porque algunos tienen 20 años ya, pero no son medios tradicionales como un diario transformando a tener un sitio digital. Y quiero aclarar, no tenemos nada en contra de los grandes y buenos diarios que existen en el mundo, sino enfocamos en el nicho de los nuevos medios digitales. Tenemos varias iniciativas también enfocadas en tecnología y el gran fondo Velocidad que dona este año casi un millón de dólares en medios para ayudarles a hacer mejor medio, mejor negocio y poder publicar más. En este contexto, ofrezco ayudarles con lo que he aprendido. Oh, voy sobrepasando. Bueno, tenemos un gran equipo. Cuando digo somos o nosotros, no estoy hablando solamente de la cofundadora y yo, sino un equipo de gente que nombramos embajadores porque nos representan en cada país. Este increíble grupo en que contamos con Indira Suero Acosta, creo que puede estar en esta llamada, que representa su país. Ellos trabajan tiempo parcial con nosotros y lo que me gusta decir es que tenemos como un red de redes y cada uno de estos embajadores tiene su propio grupo de medios en su país que está liderando y ayudando y estudiando para informarnos. También tenemos un equipo de operaciones basado principalmente en Argentina. La mujer a mi lado, Mijal y Estrevnar, es la cofundadora. Y tenemos un equipo de tecnología, comunicaciones, todo esto que apoya todas nuestras iniciativas. Trabajar en este mundo virtual no es nada nuevo. Yo creo que tomé esta imagen como screenshot hace como cuatro años que tengo trabajando en Zoom. Ha sido mi sala de conferencias. Desde que lanzamos Sembra Media de manera virtual, con gente literalmente en más de 15 países en el equipo. Y me encanta que siempre he podido ver la cara de la gente con quien estoy hablando. Esto es la cofundadora, Mijal. Y abajo ves miembros del equipo y la mesa. Y esto me hace sentir una conexión aún desde lejos. Y ver sus caras me ayuda en comunicar aún mejor. Bueno, casi siempre puedo ver sus caras. Esta linda periodista, si no la conoces, es Luz Nelly Reyes. Es la cofundadora de un medio de Venezuela que se llama Efecto Cusur. Y la muestro no solamente porque es una querida amiga y ahora miembra de la mesa directiva de Sembra Media, sino porque representa bien lo que estamos tratando de apoyar en mi organización. Ella era periodista destacada en su país. Es la primera mujer que lideró una sala de redacción en un gran diario. Y con las limitaciones más y más fuertes en su país de prensa y el gobierno más y más controlando medios, ella decidió no trabajar en los medios tradicionales y lanzó un medio digital que hasta hoy sigue manejando. Tienen más de cinco años también publicándolo. Y ha llegado a ser una referente. Es decir, no es un pequeño medio. Es un medio que se lea en muchos países y que mucha gente sabe que entre los varios medios independientes de su país, Efecto Cucuyo es uno de los más que muestra libertad de prensa, que no está restringido por las limitaciones de muchos otros medios. En general, estamos buscando medios que estudiamos. Tenemos como un criterio para ser parte de nuestra red de redes. Y esto implica también estar en nuestro directorio que les voy a mostrar. Las características en general, como ya mencioné, nacido en internet, nativo digital, producen contenido original en español. No están solamente republicando contenido de otros. El contenido debe tener un servicio al público. Y en esto estamos muy abiertos. No somos políticos. Puede ser cualquier perspectiva política. Puede ser un sitio de deportes. Pero tiene que ofrecer un servicio a su audiencia y contenido original. Transparencia para nosotros es que podemos confirmar quién está atrás del medio, quiénes son los fundadores, quién controla, quiénes son los líderes, y los publicamos en el directorio. Y no partidario es que no reciben todos sus fondos de un gobierno, ni un partido político, ni una corporación. Porque para nosotros ser independiente implica que tienes cierta independencia financiera también. Y además de sitios web y grandes medios, tenemos algunos blogs y boletines también que cumplen con estos criterios. Si les interesa, recomiendo que van a sempremedia.org y busquen en el directorio su país. Y van a encontrar que hay, creo que más de 60 medios representados en su país que cumplen con nuestro criterio y pueden ser fuentes de información muy importantes y muy interesantes. Algunos son muy nichos, algunos enfocados en temas especiales, otros cubriendo noticias más reales. Pero una de las razones que publicamos ese directorio, y es público, y se puede buscar por país, por tipo de contenido, por nombre del medio, es porque queremos ayudar a cualquier persona a encontrar estos medios y tener más fuentes de información, pero también para que los propios periodistas y emprendedores puedan aprender entre sí, revisando lo que encuentran en el directorio. Lo que más quiero compartir con ustedes, hablando de la importancia de la diversidad de fuentes de ingreso, que es casi mi mantra en mis clases, es que si dependes solo en un fuente, esta fuente tiene mucho control y ustedes son mucho más vulnerables. Entonces, en nuestros estudios hemos encontrado que hay varias maneras que los medios que estudiamos están ganando dinero. Desde una variedad de publicidad, programática, Google AdSense, Native Advertising, son muchos diferentes modelos dentro de esta categoría. Donaciones, mucho apoyo y más y más apoyo de audiencias, que puede ser suscripciones, pero ahora es aún más popular hacer programas de membresía y donaciones de la audiencia. Algunos reciben grants, no todos, pero es un área muy importante en algunos países. Y hay otras fuentes, como hacer una agencia de contenidos y aprovechar de los talentos de los periodistas, también para producir contenidos para otros, venderlos a un buen precio para poder seguir pagando a sus periodistas. Eventos ha sido muy importante para medios tradicionales, tanto como nativos digitales, porque es otra manera de ganar dinero con su audiencia. Obviamente, hoy en día estos eventos no estamos haciendo de manera presencial, pero he visto más y más maneras en que los están haciendo de manera virtual y haciendo mucho impacto. Entonces, ofrezco esta imagen para mostrarles que hay muchas maneras que los medios están ahora ganando dinero y recomendamos que traten de tener por lo menos tres, si no más, de estas opciones para ser no solamente independiente, sino más sostenible, que ahora importa más que todo. Si ganas menos en eventos y publicidad, como muchos medios ahora, quizá pueden empezar a ofrecer más servicios en su agencia o vender otros productos o hacer otra campaña para su audiencia buscando apoyo. Y tener esta variedad te ayuda un montón en momentos tan difíciles como ahora. En general, hemos encontrado como dos caminos para los medios. Uno es grande audiencia, muchísima gente, o sea, millones de lectores. En general, puede ayudarte mucho en el área de publicidad. Pero también hemos visto medios con 10,000 seguidores. Es muy nichos que viven bien porque combinan servicios, productos, apoyo de la audiencia, entre otras cosas, y pueden apoyar un equipo de periodistas y otros para manejarlo. Entonces, realmente, no tienes que ser enorme para ser sostenible. Es una de las cosas que hemos encontrado. Pero, insisto, la diversidad es la clave de sostenibilidad y independencia. Y seleccionar una combinación de esas fuentes y siempre estar contemplando no depender demasiado en un solo fuente es clave. Les ofrezco ahora, y termino pronto, unas cosas específicamente para este momento. Porque en este momento nos encontramos en una crisis muy particular. Yo creo que noticias son aún más importantes que nunca. En el principio de esta situación, la audiencia de los medios en general subió un montón, algunos dos, tres veces el tráfico regular. Pero al mismo tiempo, por el cierre de muchos negocios y por las crisis económicas, perdimos un montón de plata en publicidad y otros ingresos. Entonces, quiero recomendarles unas ideas. Primero, es un momento de comunicar directamente con sus audiencias, sus lectores, donantes, clientes. No es un momento de ser tímido. No es un momento de esconder qué tan difícil es ser periodista ahora. Es un momento de comunicar y estar muy, aún más conectado con estas audiencias tan claves. He visto varios ejemplos de alianzas que me impresionan mucho y creo que pueden ayudar un montón en esta situación complicada. Contemplar cambiar o ajustar los servicios y productos para ser más enfocados en la nueva surrealidad en que estamos parece ayudar. Reducir los gastos, obviamente, y lamento decir que eso ha llegado a un corte de periodistas en muchos medios. No es lo que recomiendo, pero es un crisis incomparable y entendemos que esto ha pasado en muchos lugares. Y en algunos casos, gente está salvando a algunos de sus clientes ofreciendo descuentos por prepagos y tratando de conservar un poco los fondos. Son algunos ejemplos. Puedo elaborar en un par y termino y acepto preguntas. Comunicar con tu audiencia. ¿Qué quiero decir? Pues encontré un ejemplo que me encantó en redacción en que ellos están trabajando como nosotros ahora en un grupo de Zoom. y en lugar de simplemente dejar su audiencia, pensar que siguen trabajando como siempre, tomaron esta imagen, invitaron a todos a usar sombreros y lo hace más el personaje del equipo. Y publicar en esta imagen en su propio medio, mirando, mostrando a la audiencia, mira, nosotros estamos trabajando igual que ustedes desde casa, salimos cuando tenemos que hacerlo, no es nada fácil, pero estamos aquí para seguir informándoles. Otro ejemplo que me encantó es de un podcast que se llama Amphibia y él está ahora grabando su podcast desde el armario de su dormitorio y además de publicar esta foto para mostrar en las condiciones en que está trabajando, ofreció unas sugerencias a otra gente haciendo podcast de buenas prácticas y cómo hacer el sonido en una casa con otra gente. Ser generosa con sus conocimientos y ser transparente en lo difícil de su trabajo ahora puede ayudar a las audiencias a entendernos mejor y apoyarnos mejor. Y termino con lo que creo que es lo más impresionante de todo es la importancia de alianzas. He visto varios ejemplos de medios trabajando juntos desde las redes de Fact Checkers en América Latina hasta este ejemplo que me encanta de Cuba, mi amiga Alain Day es cofundadora o fundadora de Periodismo de Barrio. Esto es una imagen de hace tiempo esperando Wi-Fi en Havana. Imagino que ustedes también entienden que a veces la banda ancha no es tan buena como queremos en las islas. Pero aún con estas limitaciones ella tiene un sitio muy impresionante que se llama Periodismo de Barrio enfocado en historias de medio ambiente, salud y otros temas importantes que en general no están incluidos en otros medios en Cuba. y ella cuando esto pasó, cuando la pandemia pasó y se dio cuenta que su equipo tenía que salir y arriesgar sus vidas para cubrir estas historias, ella hizo una alianza con el TOKE. El TOKE es otro medio nativo digital de Cuba que tiene diferentes fuerzas en su equipo. En un equipo hay más fotógrafos, en otro más escritores, en uno hay más expertise en una área, en otro más expertise en otro. Entonces, combinando esfuerzos han podido cubrir más historias con menos periodistas en la calle y además de esto ellos reciben grants de funders en donaciones de organizaciones donantes y al reportar esta alianza recibieron aún más fondos de su donante porque estaban tan impresionantes, tan impresionados que pudieran hacer más cobertura con menos riesgo con esta alianza. Súper recomiendo eso. Unas más ideas breves en GK en Ecuador están como muchos publicando las cifras. Ecuador ha sufrido muchas muertes mucho más rápido de otros países. Pero además de solo reportar los estatísticos y esto lanzaron también una sección que se llama Voces para la Memoria. que llegó a ser incluso destacado en el Night Center de Periodismo en las Américas como un ejemplo para otros. Es una sección del medio enfocado en recordar la vida de la gente que estamos perdiendo en esta crisis y no dejar que esto pase sin testigos y sin reconocer que hay seres humanos atrás de estos números. También hay sitios como el Boston Globe que está tratando de conectar gente que necesita apoyo en este momento con gente joven que quizá puede ir y circular un poco más con cuidado obviamente. Y termino con esto para los diarios. Una idea que súper me ha impresionado de Canadá. Muchos están cortando publicidad. Entiendo que esto causa muchos problemas en diarios, radios y televisión en particular. Esto es un caso en que un grupo de diarios, una cadena de diarios en Canadá fue a uno de sus anunciantes. En ese caso es un restaurante de pollo o fast food, ¿no? Y hicieron un acuerdo que el anunciante compró aún más publicidad, patrocinó todos sus sitios para que pudieran bajar su pared pagada. Tienen este muro de suscripciones que si no pagas no puedes leer todas las historias. Entonces, con este gran patrocinador, este anunciante pudieran dejar a todos leer todas sus historias y fue muy impresionante que este restaurante recibió muchísima atención y es uno de los pocos restaurantes que aún cuando todo estaba cerrado pudo ofrecer comida para llevar. Entonces, ofrezco esto como otra idea en sus propios mercados, contemplar quién sigue funcionando quién sí puede beneficiar en este momento de publicidad. Y termino preguntando a ustedes si acepto sus preguntas cuando llegamos a esta sección. ¿Han visto otras nuevas ideas? ¿Han visto otras cosas que sí están funcionando? Entiendo que hay muchos problemas de libertad de prensa, pero realmente no es solamente problema legal, problema de autocensura, que son problemas en muchos países. También ahora tenemos una crisis económica y cuidar la sostenibilidad y cuidar las fuentes de ingresos de su medio también es muy importante. Así que Carolina, con esto termino. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Jenny. Muy interesante. Sí, me gusta que pudiste hablar un poco sobre esa crisis económica que nos afecta a muchos de los medios en diferentes países. Ahora, continuamos con el periodista Percio Maldonado que comentará sobre el marco legal de la libertad de prensa en el país y un poco de su perspectiva. Percio, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a Carolina Escalera y a todo su equipo en la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y gracias a María Isabel y a Janine por permitirme compartir con ellas estas ideas que espero que sean útiles para todos los que nos estén escuchando. Bueno, lo primero que quiero decir es que digamos este día de la libertad de prensa que estamos celebrando en este mes de mayo, el día 3 de mayo, es parte de lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. Pero creo que vale la pena mencionar dos acontecimientos que antecedieron a esta declaración como fue la Revolución Francesa de 1789 y una deuda que yo creo que todos tenemos con el poeta John Milton en el 1643 generó un debate con el Parlamento inglés y con la Iglesia que se oponían a que él se separara de su esposa, de su joven esposa que lo había abandonado y esto creó un debate que fue digamos el primer intento de censura contra unas declaraciones que él había dado y que finalmente se constituyó lo que en el ámbito jurídico se considera como el primer tratado sobre el divorcio y yo creo que esos dos precedentes de lucha por la libertad de expresión, de lucha por dejar fluir las ideas yo creo que dieron base entre otras otras cosas de la Declaración Universal de 1949 que establece la libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos esenciales para la democracia y para la condición humana. Dicho eso creo que tengo que decir que la lucha por la libertad de expresión y la lucha por la libertad de prensa es algo que no termina nunca, siempre hay que estar atento porque siempre habrán intentos en los poderes políticos, económicos y sociales de poder influirla para acallarla o para manipularla en la medida en que la quieran someter a sus intereses y entrando digamos de lleno a República Dominicana y América Latina yo creo que somos parte de todo un contexto hay algunas cosas curiosas que me interesaría comentar primero creo que América Latina y eso incluye a República Dominicana está viviendo o ha vivido el periodo más largo de su historia de libertad de prensa y yo creo que hay que reconocer hoy que tenemos menos gobiernos dictatoriales que son en principio la amenaza más seria que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa y porque además pienso que la globalización también hace mucho más visible los abusos de poder contra los medios y contra los ciudadanos y esas son condiciones que evidentemente favorecen que América Latina tenga más libertad un periodo de libertad de prensa y de expresión mucho más largo sin embargo yo creo que vale la pena comentar que los llamados gobiernos democráticos también se la han ingeniado para obstaculizar el desarrollo de esa libertad de muchas maneras y han surgido aparte de los gobiernos como incluso ya se ha mencionado otros factores de amenaza y de peligro a la prensa como son por ejemplo el narcotráfico la corrupción el tráfico de personas y actividades ilícitas que amenazan la seguridad de los periodistas y de los medios en una región que si es verdad que hemos tenido un periodo largo digamos de estabilidad de libertad formal sin embargo es una región sumamente violenta con el ejercicio de los periodistas por ejemplo entre el 1987 al 2014 habían muerto cerca de 500 periodistas en el cumplimiento de su labor en la región latinoamericana y cada año mueren alrededor de 20 25 periodistas en esa labor de manera que es una región sumamente agresiva y los gobiernos y el sector privado que invierte en la publicidad también han encontrado con la pauta publicitaria maneras de cómo manipular los medios o bien para manipularlo o bien para reprimirlo en la medida en que entienden que nos que choca con sus intereses en muchas cosas y creo que esos son aspectos que hay que considerar en esta evaluación que podemos hacer del mecanismo de presión en América Latina y creo que hay un un mecanismo que cada vez va siendo más creciente y que la tecnología ha sido un aliado importante para los gobiernos de reducir el acceso de los medios y de los periodistas a las fuentes informativas entiéndase funcionarios e instituciones que han descubierto el procedimiento de colocar o de producir ellos las noticias que ellos entienden que son importantes y divulgarlas y sobre todo de no responder a las preguntas y a los cuestionamientos que hace la prensa y creo que esa es una limitante importante que se ha estado estableciendo y Marisabel creo que mencionaba una cosa que es parte de esta un poco de este juego y es que por razones salariales muchos buenos periodistas han dejado las redacciones de los periódicos y se han ido a trabajar o en el gobierno o en sectores económicos que si pueden pagar buenos salarios buenos ingresos y establecer condiciones importantes para ellos poder tener mayores ingresos que los medios regularmente no pueden descubrir yo creo que en ese en ese contexto vive República Dominicana y los países de América Latina y si nos enfocamos en el aspecto legal hay que decir que la República Dominicana tiene su digamos sustentación legal para la libertad de expresión básicamente en la en la constitución dominicana del 2010 que constitucionalizó muchos de los aspectos generales del ejercicio de la comunicación y de los derechos fundamentales de ciudadanía en la ley en la ley 6132 que específicamente es una ley de 1800 en Francia pero que se estableció aquí mediante una resolución por el Consejo de Estado para regular la libertad de prensa la libertad de expresión y en definitiva el ejercicio del periodismo sin embargo yo creo que la constitución de la República que tiene una serie de aspectos positivos que fueron incorporados como la protección al secreto de la fuente el derecho al honor el derecho a la intimidad son conceptos genéricos que aún faltan porque se establecan en leyes normativas para poder para que puedan ser cumplidos de manera efectiva en la realidad cotidiana sin embargo el ejercicio del periodismo se puede atacar por varias vías aquí aparte de la ley 61-32 que es la que regula los medios y bastaría citar por ejemplo el código penal que tiene artículos que implican incluso presión para el ejercicio y este y esto del código hemos logrado en la nueva reforma que se eliminen esos artículos que tienen que ver con la injuria y con la difamación para que sean tratados exclusivamente en la ley especial que regula los medios sin embargo el hecho de que el código no ha podido ser promulgado por la por la discusión de las tres causales que tienen que ver con el aborto hay que decir que en el nuevo proyecto se han eliminado esos artículos pero al no poder promover el nuevo código esos artículos aún permanecen vigentes casi como una espada en la yugular del ejercicio otras leyes a través de los cuales se puede atacar el ejercicio del periodismo de la ley 18302 que tiene que ver con la ley monetaria y financiera que también tiene artículos que pueden donde se puede sancionar el ejercicio del periodismo y a los medios el código del menor que también contiene aspectos importantes la ley 5307 sobre todo en su artículo 21 y 22 sobre los delitos de alta tecnología que contienen disposiciones que pueden atacar el ejercicio del periodismo incluyendo periodistas y medios de manera que esos son los aspectos más severos que hay contra el ejercicio de la libertad de prensa y hay recientemente un intento yo diría un intento fallido porque logró estajarse a tiempo por el tribunal constitucional que estaban reflejados en la ley 3318 de la ley de partidos políticos y la ley 1519 que establece el nuevo régimen electoral de república dominicana en esas en esas leyes se establecía una sanción de hasta 10 años de prisión y sanciones económicas desde 5 a 500 veces el salario mínimo a las personas que hicieran comentarios negativos contra los candidatos proclamados para las elecciones es decir que cualquier comentario que se entendiera negativo pudiera llevar a un periodista o a un ciudadano ante el banquillo de los acusados y recibir esta condena y evidentemente a veces esto conduce a uno a pensar que tenemos democracia sin demócratas porque esas sanciones están llenas de ambigüedad de falta de falta digamos de precisión y de manera genérica es como conducir al juez que no puede hacerlo pero es como conducir al juez a que le dé sentido a una acusación de ese tipo de naturaleza es decir yo creo que aquí hay una serie reservas importantes para ese ejercicio que evidentemente puede conducir a la autocensura que ya se ha mencionado que es que es peligrosa sumamente peligrosa a veces pienso que es más peligrosa que la misma represión porque el autocensurado normalmente no se confiesa mientras que la represión se puede denunciar por tanto es un es una amenaza silenciosa muy dañina para el ejercicio de la libertad de prensa nosotros hemos logrado con la idea de mejorar este ambiente digamos legal en la república dominicana con una comisión bicameral del congreso de la república consensuar un proyecto único y recoger todos los proyectos que eran alrededor de 20 o 25 que habían depositado de manera diferente para tratar estos distintos aspectos que establece la constitución y logramos que ellos nos devolvieran nos entregaran esos 20 25 proyectos y designamos entonces una comisión de abogados de especialistas del senado de la república de la cámara de diputados y de la sociedad dominicana de diarios para redactar un nuevo proyecto que resumiera en gran medida todos esos aspectos y vendría a ser digamos como la modificación a la ley 61 32 pero una ley actualizada moderna que tomara en cuenta además las nuevas realidades de la tecnología de los medios digitales que no existen en las leyes y otras realidades que se desprenden precisamente de esa dinámica eso se ha logrado ese proyecto ya está elaborado está depositado en el congreso con el compromiso que una vez estén ellos de acuerdo podamos socializarlos con las universidades con el colegio de periodistas y con las otras instancias que hemos entendido importantes para que se tenga una ley moderna y de garantía real al ejercicio en ese proyecto se incluye incluso una un aspecto y esperamos que no se tumbe en su conocimiento final y es un mecanismo obligatorio de conciliación previo a cualquier demanda judicial contra un periodista o contra un medio porque también demandas excesivas resultan amenazas muy serias para el ejercicio porque se concretice o no una condena para el periodista sobre todo y obviamente para los medios resulta costoso seguir procesos que por lo regular resultan largos para saber si el periodista es culpable o no o para saber si el medio es culpable o no por tanto yo creo que ese es el contexto más o menos que vivimos en la República Dominicana creo que en sentido general es el que se vive en América Latina porque muchas de estas modalidades que se dan aquí son las mismas que se replican y se repiten en muchos de los países nuestros yo quiero compartir finalmente para abrir la posibilidad de un diálogo creo que ciertamente esta coyuntura de la pandemia no toma en una situación delicada donde los medios están seriamente afectados en el orden económico en los países en algunos países ya que se han hecho evaluaciones incluso económicas como Italia Francia Alemania por ejemplo la publicidad se ha caído entre un 70 y un 90% es decir que hay una seria amenaza en el orden en el orden económico y eso sin duda plantea un tema muy serio que tal vez el que planteaba Janina el sentido de la sostenibilidad para usted poder tener medios que puedan ser sostenibles en el tiempo y sobre todo que por razones económicas no tengan que caer en los peores intereses que a veces son lo que pueden sostener a los medios en medio de la crisis normalmente la concentración de medios está antecedida de crisis económica y crisis financiera por tanto ese es el ambiente que tenemos ahora y yo creo que sobre ese ambiente que tenemos que reinventarnos para que los medios puedan encontrar dar un espacio de sostenibilidad y yo diría finalmente que creo que la democracia de América Latina tiene una deuda también de compromiso con los medios de comunicación porque a veces ven los medios más como un elemento de propaganda y no como un valor esencial de la democracia y de los derechos ciudadanos y yo creo que muchas de las políticas de incentivos existían para los medios y sobre la base de los que surgieron muchos medios en República Dominicana y en América Latina se han ido de paso con las reformas fiscales que han hecho diría que si lo veo en República Dominicana tengo que llegar a la triste conclusión de que gobiernos conservadores como el del doctor Joaquín Balaguer y el de don Antonio Guzmán Fernández fueron más abiertos en políticas fiscales para proteger a los medios y muchos de los medios existentes hoy en República Dominicana incluyendo periódicos y canales de televisión surgieron gracias a esos incentivos que existían para importar equipos traer equipos y maquinarias para poder instalarse en la República Dominicana y todas esas cosas han desaparecido en la realidad fiscal y económica de la República Dominicana muchas gracias espero que tengamos un diálogo con los amigos que están conectados y con los con mis dos con las otras dos panelistas con que he tenido el honor de compartir estas palabras perfecto muchas gracias Percio y entonces vamos a abrir aquí a poner todos a los tres aquí tenemos le preguntamos cuando la gente se registraron para mandar sus preguntas así que voy a coger algunas preguntas que hicieron y también estamos monitoreando aquí que mucha gente están preguntando en los comentarios entonces como ya habló un poco de la libertad de prensa Percio lo abro a todo el grupo como tú ves no solamente aquí en República Dominicana pero el estado de emergencia si limita la libertad de prensa o como lo ve María Isabel en los otros países como como eso pueda afectar María Isabel quiere contestar o lo hago yo primero como tú quieres bueno si quieres comentar el caso de República Dominicana y lo conversamos los dos pero en parte de mi presentación había algunos elementos pero bueno podemos comenzar con el caso local bueno yo creo que en el caso de República Dominicana y en la mayoría de los casos de los países las situaciones de emergencia que por lo regular tiene que pasar por el Congreso de la República establece niveles de esos de esas limitaciones incluso en el caso de República Dominicana son muy específicas en las libertades que por ejemplo el Poder Ejecutivo puede tocar y entre esas no está el de la libertad de prensa puede tocarle la libertad de tránsito por ejemplo como declarar un toque de queda para decirle a un ciudadano que no puede circular a una determinada hora pero no en todos los países se tiene ese mismo ese mismo sentido por ejemplo conozco en El Salvador que incluso han surgido muchas denuncias de actitudes dictatoriales del gobierno de que por decreto ha querido imponer muchas restricciones a la libertad de expresión a la circulación de la gente y yo creo que evidentemente en las situaciones de emergencia hay un riesgo siempre hay una línea muy fina que si los gobiernos no son respetuosos pues evidentemente la pueden la pueden pisar en mi caso podría agregar que hay un elemento que es el que llama mayor preocupación y es el de querer utilizar la situación de excepción para digamos equiparar el tema de la desinformación con una prensa crítica y que cuestione decisiones que toman los gobiernos que es lo que les comentaba del caso que preocupa muchísimo en la Unión Europea de Hungría pero que podría estar ocurriendo en muchos otros lugares también y es la criminalización con pena de hasta cinco años de cárcel a la difusión de lo que le llamamos fake news o informaciones o desinformación con el grandísimo temor de que gobiernos que tienen un matiz que ya es autoritario puedan utilizar esto de excusa para reprimir a la prensa que está criticando las medidas que toman o la manera en que se está manejando la situación de crisis entonces ahí hay una línea muy delicada un poco difícil de trazar y se podría utilizar en casos como ese la situación de excepción para entonces lograr lo que tal vez no se ha logrado por otras vías legales de penalizar incluso a nivel criminal los delitos de prensa o lo que se podría calificar como delitos de prensa tenemos otra pregunta aquí que nos mandaron por el sistema cuando se registraron y habla un poco de ese enlace que habló Janine sobre la sostenibilidad y también la libertad de expresión aquí preguntan ¿cómo se puede garantizar la libertad de prensa cuando los medios responden a emporios empresariales que generalmente tienen negocios con los gobiernos y también aparentemente aquí dice el país el gobierno es uno de los principales anunciantes y principal empleador si eso puede afectar la libertad de prensa y cómo lo ven aquí y si Janine también puede hablar como por qué es tan importante decir diversificar la diversidad de ingresos digamos muy bien Carolina bueno con mucho gusto y primero quiero reconocer que esto no es un problema de un solo país es un problema mundial desde Chile donde hay muy poca gente que son dueños de diarios y también otros negocios hasta Cuba y Venezuela donde el control del gobierno es un extremo es problemático en muchos países México también el gobierno es el anunciante más grande del país gasta más en publicidad que cualquier negocio en el país entonces esto es un problema que hemos visto en muchos lugares y insisto la única solución que hemos encontrado es ayudar a los medios contemplar no depender tanto en un solo fuente que puede tener esta influencia si tienes si tienes muchos anunciantes muchos donantes varios productos eventos y otras cosas si un anunciante dice si no escribes eso no te voy a pagar o si escribes esto no te voy a pagar pues tienes el poder de decir no no necesitamos depender de ustedes podemos seguir publicando porque tenemos otras maneras de ganar y por eso tratamos de ayudar a los periodistas líderes de medios contemplar esta diversidad gracias Carolina Bueno yo creo que este es un tema delicado siempre y como dice Janine yo creo que todo medio como empresa debe procurar la diversidad financiera no solo por preservar digamos su independencia sino para preservar su propia estabilidad sin embargo yo creo que no podemos plantearnos un medio sin publicidad porque si no tiene publicidad alguien lo sostiene entonces el medio respondería a los intereses del sector que lo sostenga yo creo que los medios históricamente han tenido dueños todos no hay medios sin dueños históricamente ha sido así es así y será así porque no hay o los medios son o de una institución o de un grupo de empresarios o de una persona de alguien que lo pueda sostener yo pienso que hay un aspecto que es vital también que tenemos que resaltar aquí que no podemos pasar por alto yo creo que el que tiene un medio de comunicación también tiene un aspecto importante de capital que no es económico que no se refleja en la economía que es el tema de la credibilidad entonces yo creo que en eso también hay una franja importante que el medio tiene que defender defender incluso a costa de pelearse a veces con algún anunciante o con algunas con algunas experiencias yo particularmente he tenido aquí varias experiencias e incluso interesante no con el sector público sino con el sector privado e incluso en una ocasión una empresa tal vez la principal anunciante tenía con nosotros un contrato y de pronto nos llegó una comunicación diciendo que suspendían ese contrato sin ninguna explicación y bueno pasó un tiempo y pasado un tiempo después entonces me fue a visitar un periodista amigo que me dijo que debería tomarse un café conmigo y le dije sí como no entonces me fue a llevar un mensaje de esa empresa y entonces ahí descubrí la razón de por qué la empresa me había enviado la comunicación ocurre que nosotros habíamos publicado un suplemento antitabaco en el periódico y la empresa entendía que iba contra sus intereses y mi respuesta a ese amigo y periodista fue la siguiente yo le dije dile a esos amigos primero que nosotros no tenemos problemas con ellos pero que nosotros no recibimos publicidad para no hacer ellos que no que se lleven su publicidad y de asuntos entonces después le dije a él ahora te voy a hablar de ti como amigo tú no debiste venir a verme para traerme ese mensaje porque tú me conoces muy bien entonces esa publicidad se perdió durante un tiempo la empresa después años después restableció ella misma su publicidad nosotros no la buscamos jamás si la gestionamos entonces yo creo que también hay un margen en los medios para defender esa parte del capital esencial que tiene un medio que es su credibilidad pero no tenemos que pensar en los medios con anunciantes del gobierno del sector privado y en mi experiencia a veces el sector privado es más efectivo en la represión que los propios gobiernos interesante perdón no tal vez agregar solamente para completar porque creo que es muy interesante la discusión hay un problema en el esquema de modelo de negocios que desde ya yo recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo comenzaba la incursión de internet a causar problemas y la definición de cómo van a ser sus ingresos Janine mostró un slide en el que había toda la posibilidad de distintas fuentes pero hay que decir que este gran impacto del quiebre del modelo de negocios ha sido sobre todo no en los más grandes de los medios sino en los medios locales en los medios regionales que dependían más directamente y que tuvieron menos capacidad para reconvertirse y ha habido el surgimiento de medios como los que Sembra Media tiene en su comunidad que son todavía medios más ágiles porque no son tan grandes como esas maquinarias gigantescas que venían con imprentas que ocupaban decenas y decenas de metros cuadrados y esa agilidad para convertirse esa agilidad para diversificar su modelo porque también los costos no son comparables con los de los grandes medios tradicionales una cadena de televisión no es lo mismo que yo realizar desde mi casa o desde un estudio un programa pero por supuesto en calidad de contenido puede ser muy alto también este cambio tanto de tecnología como de formatos como de audiencias como de ingresos nos tiene todavía buscando cuál va a ser la vía para poder seguir financiando periodismo de calidad lo cual resulta bastante caro tener gente bien formada bien equipada haciendo un periodismo de calidad es bastante difícil yo me reuní y bien pagada yo me reuní hace como una semana con los que fueron mis compañeros en el fellowship de la universidad de michigan algunos en la bbc en espn en otros que decían bueno después de esta crisis estamos viendo una nueva forma de hacer periodismo un amigo productor de espn que tiene carta abierta para hacer reportajes viajando a 5 o 6 países durante 6 meses me digo mi última entrevista la publicamos con el video grabado con el celular de la persona que tenía que entrevistar porque ya no puedo trasladarme en medio de esta crisis no hay vuelo para llegar allá entonces los canales de televisión internacionales están pensando la bbc y bc cómo es que van a hacer ahora que tienen ya dos meses haciendo el programa desde la casa qué va a pasar cuando salgamos de esta crisis cómo los medios se dieron cuenta ah pero podemos hacer entrevistas y paneles con zoom por qué tenemos que gastar haciendo viajes hay todo un cuestionamiento nuevamente de el modelo de negocios de los medios de cómo los medios gastan la parte del negocio quiere reducir los periodistas queremos invertir en calidad de comunicación entonces encontrar un equilibrio entre esas dos es una pregunta que nos la venimos haciendo desde hace muchos años lo que no podemos olvidar es a quién nos debemos si el medio en su búsqueda de sostenibilidad se olvida de que a quien se debe es a su audiencia y no a quienes lo financian por eso me encanta el ejemplo que dio que dio Precio Maldonado entonces se pierde un poco de a dónde es que tenemos que poner la atención en esa búsqueda de sostenibilidad si es para nuestros lectores audiencias audioescuchas lo que es radioescucha como sea le pueda llamar ahora porque los formatos han cambiado entonces podremos implementar muchas de esas posibilidades que estaban en el slide de Janine el crowdfunding la gente paga por periodismo de calidad se ha demostrado tal vez en República Dominicana no creemos todavía que se puede pero se va sembrando hacia en esa dirección la gente la gente está pagando por podcast la gente está pagando por los paywall de medios internacionales cuando encuentra que hay suficiente calidad porque nos hayamos acostumbrado a lo gratuito eso no quiere decir que cuando encontremos de manera específica algo que suple una necesidad que tenemos no estaremos dispuestos a pagar por ello pero como decía al principio ese modelo todavía está en creación en construcción y tiene que ser lo suficientemente ágil para que se adapte continuamente a todo esto que se viene encima la crisis económica que se espera es de proporciones enormes y se representará un nuevo reto para la sobrevivencia de los medios que ya están en una situación crítica a propósito de eso María Isabel y conectando un poco con el esquema de Janine mira en ese nuevo digamos esquema o modelo económico que han estado estructurados los medios en el caso particular de República Dominicana los medios casi todos ya somos hoy parte por ejemplo de redes sociales y plataformas unos más que otros unos habían profundizado más que otros pero yo creo que la circunstancia lo ha llevado a eso sin embargo la inversión publicitaria todavía no se refleja tanto en esa parte digital es decir siguen siendo los periódicos impresos que generan la mayor cantidad de recursos por la publicidad porque yo creo que hay un factor social que tal vez no podemos ignorar y es que la digamos la sucesión generacional en el orden social de la República Dominicana es larga es decir personas muy adultas que siguen siendo siguen siguen tomando las decisiones de las empresas para la inversión publicitaria son las que siguen indicando a dónde van los medios y eso no se refleja en ese cambio que nos produce la tecnología para que esa publicidad vaya al medio digital a pesar de que es más económica pero ahí hay otro elemento involucrado entre las partes de los caballos que es la estructura publicitaria la estructura que maneja el negocio que diseña el negocio que recomienda la inversión siente que pierde dinero en la medida en que el cliente puede pautar en un medio digital más económico y la agencia no la quiere orientar pero surge ahora un aspecto una competencia mucho más universal y es que mucha de la publicidad se está colocando incluso en las plataformas donde nosotros corremos que son sujetas de inversión Google Facebook de manera directa e incluso parte de la inversión de la campaña política con el presupuesto nacional de la República Dominicana se está invirtiendo no en la prensa nacional se está invirtiendo en esas plataformas e incluso por los acuerdos que tenemos con Google y con Asunto esos anuncios entonces se reflejan en nuestros medios pero nosotros no recibimos dinero por ahí sino con lo que Google paga por los likes que se pueden recibir entonces hay un cambio ciertamente importante en esto y fíjate que ese cambio obligó al gobierno alemán Francia y creo que España estaba metido en obligar a Google a generar un fondo de 300 millones de dólares para compensar a esos medios de esos países que estaban generando contenido Google estaba haciendo negocio con su contenido pero ellos no recibían ninguna paga por ese trabajo y ellos eran los que pagaban su investigación el periodista pagaban el viaje pagaban la dieta pagaban el hotel y Google presentaba el problema es verdad que tu loguito sale pero tú no recibes el dinero quien vende la publicidad es esa es esa plataforma y yo creo que ese es otro elemento que altera de alguna manera la parte financiera y económica de los medios locales perfecto gracias déjame vamos a ir con una pregunta más y que sé que estamos un poco corto a tiempo pero ha sido muy interesante yo estoy escuchando aquí tomando notas tenemos aquí una pregunta aquí por YouTube de Emelia Evangelista y Alberto Quesada sobre el rol de las redes sociales si las redes sociales son la principal causa de la desinformación y si es posible regular las redes sociales y medios digitales sin afectar la libertad de expresión bueno yo creo que que sí las redes sociales son el efecto multiplicador porque creo que las informaciones falsas han existido siempre solo que han encontrado un canal de reproducción fantástica que son las redes sociales pero eso no quiere decir que las redes sociales no sean importantes porque los medios convencionales ya hoy somos parte de esas redes sociales y pienso que incluso creo que creo que era María Isabel que lo mencionaba ahorita en esta coyuntura de pandemia donde la gente ha estado tan ávida de recibir informaciones ciertas ha habido una cierta revalorización del rol de los medios tradicionales es decir la gente necesita una información de fuentes confiables que conozca que le haya depositado el criterio sin embargo creo que se pueden controlar los contenidos falsos en la que ya hoy ya no solo son informaciones falsas es que hay instituciones dedicadas a construir informaciones falsas por algún interés particular a veces para hacer daños a veces para generar efectos contra un adversario por ejemplo se usa mucho en las campañas políticas por ejemplo que busca un objetivo a corto plazo cuando a veces tú generas un daño con una información y cuando se viene a determinar si es verdad o es mentira el objetivo se ha logrado es decir el daño el perjuicio se ha generado sin embargo yo creo que aquí hay un problema muy serio que sin la intervención de las plataformas que son las que generan esa corrida de información tan rápida no se involucra no se puede por ejemplo después del ataque del 11 de septiembre a los Estados Unidos yo creo que hubo un cambio importante en la conducta de esas plataformas por el tema del terrorismo pero fue porque el gobierno de los Estados Unidos Inglaterra y los grandes países se metieron a presionar esas plataformas para que no fueran indiferentes a muchas cuentas que de pronto se estaban usando incluso hasta para reclutar fanáticos para hacer terrorismo para enseñarlos a hacer antefactos es decir yo creo que ha habido un cambio importante en el control de ese contenido y entonces yo pienso que si las plataformas la mayoría de esas plataformas están en los Estados Unidos no se involucra como nación en el compromiso de digamos de querer que haya una higienización en el contenido que se brinda al público va a ser muy difícil de hacer pero yo creo que sí que se puede controlar se puede mejorar se pueden identificar aquellas fuentes que generan informaciones deliberadamente falsas como para hacer que la gente bueno porque ya no es el que las reproduce porque el que las reproduce la puede hacer hasta por una ignorancia la veo la creo y la tiro pero el que la genera el que la origina lo está haciendo deliberadamente entonces yo creo que se puede controlar pero se necesitaría el esfuerzo de los Estados Unidos como nación en ese sentido Carolina yo voy a compartir con ustedes al final para que lo envíen a todos los que han participado en el encuentro este último estudio de la UNESCO que identifica claramente como las distintas plataformas de redes sociales han tomado algunas iniciativas que se estiman todavía insuficientes para llevar a cabo un control de esta epidemia de desinformación que es la segunda enfermedad como yo decía en mi presentación de todas formas como decíamos al principio todos los derechos y todas las libertades tienen sus restricciones la línea es delicada porque en el momento en que se plantea la posibilidad de restringir y penalizar algo que está alrededor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa se puede deslizar hacia una prohibición del ejercicio periodístico o de la propia libertad de expresión de la ciudadanía entonces hay que tener mucho cuidado cuando pedimos regulación que controle este tipo de manifestaciones sin embargo la responsabilidad de las empresas que trabajan que son los propietarios de las redes sociales los Facebook los Twitter Google en general está siendo cada vez más solicitada en el ámbito internacional y las reacciones a las que se han visto obligados luego de escándalos como Cambridge Analytica que se dio en la influencia de la manipulación de la vigilancia del seguimiento de la ciudadanía de la construcción de perfiles incluso psicológicos para manipular a través del bombardeo de desinformación eso ha llevado a que se ponga muchísimo más atención al lugar de producción de toda esta información sin embargo la reacción todavía es muy tímida de parte de estos actores que son más del área de la tecnología pero que del o que se disfrazan digamos se escudan en el hecho de que son más del área tecnológica que del área informativa cuando aunque en su base sean tecnológicos su negocio es la información y entonces tenemos que medirnos todos con la misma vara pero es un proceso es un proceso evolutivo que todavía va a conllevar mucho tiempo porque no se ha logrado llegar a donde se debe muy de acuerdo con los dos y si puedo sumar yo creo que los problemas con las redes son demasiado evidentes pero no olviden que muchos de los medios con quienes trabajamos que sí están trabajando en fact-checking que sí están cubriendo noticias de alguna manera con mucho cuidado como periodistas nacieron en estas redes en México hay un medio que se llama Animal Político que es muy conocido en el país ahora y eso nació como pájaro político en Twitter entonces muchos periodistas empezando a contemplar lanzar un nuevo medio empiezan con una página de Facebook o un canal de Twitter probando entendiendo su audiencia estudiando temas encontrando su nicho y de allí llegan a hacer un sitio web y publicar aún más entonces yo creo que el único remedio que tenemos ahora como periodistas más que tratar de corregir la información y informar en las redes es también contemplar cómo usarlos para hacer más y mejor periodismo gracias bueno muchas gracias a todos muchas gracias Janine María Isabel y Percio para compartir con nosotros esta tarde y todo lo que tuvieron en sintonía con nosotros especialmente todos esos periodistas una persona yo sé que preguntó en los comentarios cuál es el motivo de abordar el tema de libertad de prensa y desinformación nosotros en la embajada siempre estamos tratando estos temas especialmente esos temas que relacionan a la democracia entonces y cómo fue el 3 de mayo el día de la libertad de prensa quisimos hacer este espacio para hablar y discutir de estos temas siempre nosotros en las redes sociales de la embajada tenemos varios programas que hacemos tenemos una campaña de conocer la embajada estamos haciendo muchos facebook lives sobre muchos diferentes temas así que los invitamos a participar nosotros voy a compartir ahora yo sé todo lo que se registraron tenemos su contacto pero si ponemos poner el slide de los recursos que tenemos de la embajada que bueno que le recomendamos si están interesados nosotros en la sección de prensa no solamente respondemos a todas sus preguntas sobre muchos temas y yo siempre estoy disponible pero también queremos darle información a los periodistas como habló Janine que sobre el centro internacional de periodistas hay varios cursos también gratuitos que pueden hacer en español y también en inglés así que le voy a estar mandando los links yo creo que mi colega lo está poniendo en los comentarios para que tengan acceso a esa información y que tengan que puedan desarrollar un poco la capacidad y también siempre estamos haciendo programas y apoyando a los periodistas y periodismo en general porque como dije al principio es una cosa muy importante para finalizar muchas gracias Percio Janine María Isabel si tienen algo que decir bien rapidito antes que para terminar el conversatorio ¿Janine? empiezo como en pase yo creo que es un momento muy importante de contemplar cómo trabajar como aliados cómo apoyarnos mutuamente como periodistas muchos periodistas tienen el sueño de ir al Festival Gabo o ganar el Pulitzer y son muy competidores yo creo que es el momento de unirnos y de recordar que nuestro trabajo ahora más que nunca es para salvar vidas con información confiable gracias por su tiempo gracias Janine ¿Alisabel? bueno decirles que esas mismas redes que nos traen tantos problemas también han hecho del mundo un lugar mucho más pequeño nuestros problemas de isleños no nos competen solo a nosotros no nos afectan solo a nosotros tenemos que pensar también en esa construcción de redes en la posibilidad de mirar más allá de lo que tenemos justo enfrente y que es un momento difícil pero en el cual el periodismo se hace cada vez más indispensable el buen periodismo es necesario incluso para salvar vidas en este momento la desinformación está convirtiéndose en una segunda enfermedad como lo ha dicho la AMS y el periodismo es una buena vacuna y un buen remedio en este momento bueno yo quiero concluir agradeciendo a la embajada por habernos invitado agradecerle a María Isabel y a Janine por compartir estas ideas pero decir finalmente lo siguiente yo creo que gracias a las redes nuestro trabajo se ha universalizado y yo creo que esta es tal vez una de las grandes enseñanzas que el ejercicio del periodismo tiene que aprender y tiene que darse cuenta que el material que produzca lo que diga lo que escriba lo que hable algún sentido debe tener para cualquiera que lo pueda escuchar o verlo en cualquier rincón del mundo por tanto yo creo que no podemos detenernos en los problemas que tienen las redes sino en las virtudes que tienen para multiplicar nuestro trabajo y como ocurre siempre este es un ejercicio que nos expone siempre a los mayores peligros y así será siempre ha sido y así será siempre por eso en la pandemia igual que el personal médico y los militares cuando van a la guerra los periodistas también corren altísimos riesgos y altísimos peligros porque desgraciadamente no andamos con un fusil andamos buscando información para orientar a la gente para informar adecuadamente a la gente y yo creo que en ese sentido que tenemos que seguir trabajando muchas muchas gracias a todos y si como dijo todo el panel nosotros desde la embajada de los Estados Unidos estamos muy agradecidos a todos esos periodistas que están trabajando que están saliendo que están en en los front lines que tienen que salir de su casa y siempre están poniendo la información correcta yo agradezco mucho cuando a veces veo que quieren meter la embajada en algo muy buenos periodistas y viene me pregunta esto es verdad vamos a ver entonces nosotros siempre vamos a compartir también si cualquier cosa que necesita de la embajada es sobre de la sección de prensa nuestro email es santodomingo press arroba state.gov con B de vaca así que no don't hesitate no tengan miedo de mandarnos un correo preguntarnos cosas que nosotros siempre estamos dispuestos de apoyar a ustedes y siempre buscan nuestras redes son embajada USA NRD cuando tenemos siempre estamos poniendo programas que pueden apoyar a los periodistas y también a los diferentes medios de comunicación así que muchas gracias y quédense quédense en casa si puede y si no que se cuidan por favor gracias a todos gracias muy amable bye 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 bye